Además, lo incluyen en una escena muy bonita, en un ensayo entre Baby y Johnny. Johnny se va a decir que no creo que lo vea. Y me vino el pensamiento el otro día a propósito de que estaba yo mencionando caminante no hay camino y decía yo que en conexión con este asunto de los participios de presente de modo activo del latín que se forman del mismo modo que los adjetivos de la tercera declinación de latín en X y que en castellano derivan en las palabras terminadas en te.